Así es el desfile vial aquí en Celaya. Esta es la entrada, una de las entradas principales aquí en Celaya. Y ve usted el desfile vehicular que se forma. Allá está ya para el centro, el templo de San Antonio, la calle de Insurgentes. Y ve usted nada más, ¿a cómo está circulando? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas, hombre, se pierden con esta movilidad que se tiene aquí en Celaya? Horas, hombre, importantes. Esto es para ingresar a la ciudad. Y salen como tres coches. ¿Qué no sería bueno repensar en cómo dirigir la vialidad? Pero realmente esto es lo que menos le interesa a nuestras autoridades. Lo que a ellos les interesa como autoridades es ganar dinero y no darle solución a los problemas a los que cotidianamente nos tenemos que enfrentar. En estos momentos son las 12 con 55 minutos del día 23 de septiembre del 2016. Vea el de la moto. Ándale. A ver. ¿A cómo nos va? ¿Eh? Y allá vienen los otros. Esta es la movilidad de la que no habló el presidente municipal de Celaya en su primer informe de gobierno.